La Cabeza Trasriña en Villa del Carmen Fallece septo genario en el Seguro Social tras ser atropellado Octagenaria a punto de morir por monóxido de carbono en la colonia Mundo Nuevo Detienen al ladrón de Oxxo en la colonia Doña Irma Aseguran en Castaños media tonelada de cohetes que iban a Ciudad Acuña Inicia Policía Federal Operativo Carretero Invierno 2016 Agentes de tránsito estarán permanentes en el centro ante la temporada decembrina Recrudecen largas filas en el Puente Internacional Número 2 Busca municipio dignificar al mercado de Zaragoza con la obra de rescate Anticipa pan, artimañas y guerra sucia del Prise Están jugando la cárcel, dicen Avala Padre Pepe, programa de regularización de migrantes centroamericanos Hacienda favorece a armadoras automotrices en perjuicio de loteros Vacaciones decembrinas será decisión de cada maquiladora Esto y más a continuación, quédese con nosotros Ya estamos en la primera emisión de este informativo dominical Micare, empresa comprometida con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo ¿Qué tal? Buenos días En este momento son las 9 de la mañana con 3 minutos Y a continuación le compartimos a usted el pronóstico del tiempo Que indica para hoy que estará mayormente soleado La temperatura máxima será de 6 grados centígrados Con vientos del noroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora Con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora La temperatura mínima se ubicará en 2 grados centígrados bajo cero El lunes estará parcialmente soleado La temperatura máxima será de 7 grados La mínima descenderá a 1 grado centígrado El martes se prevé soleado La temperatura máxima de 13 La mínima de 4 grados centígrados El miércoles continúa soleado La temperatura máxima será de 17 La mínima alrededor de 8 grados El jueves mayormente soleado La temperatura máxima de 15 La mínima alrededor de 3 grados centígrados Aquí el pronóstico del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Los saludamos con muchísimo gusto En esta mañana muy fría de domingo Son las 9 de la mañana con 4 minutos La temperatura 1 grado centígrado sobre cero Está nublado Y por supuesto que está haciendo bastante viento Lo que ocasiona que obviamente se sienta más fría esta temperatura Seguramente bajo punto de congelamiento Así es que mucha mucha precaución Si usted tiene que salir Hágalo debidamente abrigado Le recomendamos como siempre Pues que también se cubra La boca, la nariz Para evitar enfermedades respiratorias Y si no tiene que salir Pues gracias de antemano Por acompañarnos en este espacio de noticias Estamos listos como cada domingo Con toda la información más importante Que se ha generado Y también como cada semana Nos saludamos con gusto Servidor Y Siboney Alvarado ¿Cómo está Siboney? Buenos días Muy bien compañero Buenos días Buenos días a las personas que nos acompañan En este frío domingo En esta fría mañana de domingo A quienes sintonizan las estaciones de Radio Zócalo Recuerde que estamos a través de la 94.5 De la 107.9 Y de la 92.9 En Ciudad Acuña Ahí nos puede sintonizar Y seguir este espacio informativo También le recordamos que a través de esta hora Ponemos a su disposición nuestro centro de mensajes Está el 878-123-4567 También el 878-122-2222 Bienvenidos También nos puede seguir por supuesto A través de nuestra página de Facebook Así Super Channel 12 Para que usted nos pueda seguir en esta transmisión en vivo A través de su equipo de cómputo A través de su iPad De su tableta También estamos disponibles Está disponible este servicio informativo Ya lo sabe usted Nada más entra a esta página A otra página de Super Channel 12 Y ahí está la transmisión Completamente en vivo ¿Qué le parece? Si vamos a ver las imágenes De los puentes internacionales El puente 1 y el puente 2 En tiempo real Con nuestra cámara móvil Para aquellas personas Pues que tienen que Ir a los Estados Unidos Ya sea a algunas compras O tal vez a visitar a alguien Ahí está la imagen Del puente número 1 Pues a pesar del frío Y a pesar de lo alto Que está la paridad cambiaria Ya vemos algo de movimiento A esta hora de la mañana Incluso gente caminando Desafiando el viento Desafiando el frío Ahí vemos una pareja Que va caminando Y pues Hay algo de movimiento También vemos que El tráfico Está fluido Parece que la revisión No es muy exhaustiva Así es que pues Esperemos que el tiempo Estimado de cruce No sea tan elevado Por el puente número 1 Enseguida le vamos a ofrecer La imagen del puente 2 El puente Coahuila 2000 Para la gente Que acostumbra Ir al lado americano Por este puente También tenemos Esa alternativa Y por supuesto Que también está La imagen En este caso Ahí está Vemos que no hay Mucha línea Afortunadamente Para la gente Que gusta cruzar Por el puente número 2 Prácticamente Se encuentra Libre Es temprano Le repito Está frío Así es que Mucha gente Seguramente va a esperar Un poquito Aunque aumente La temperatura Aunque también Hay que decirlo La temperatura No va a subir mucho Son las 9 de la mañana Con 7 minutos Vamos pues A la información Son las 9 con 7 Y en este momento Cuando la temperatura Indica un grado Damos paso A la información De acuerdo A María María de los Ángeles Muñoz Madre de un joven Que fue Que falleció En la colonia Villas del Carmen El Martín Esteban Sánchez Muñoz De 26 años Perdió la vida De un fuerte golpe En la cabeza A continuación Los hechos Martín Esteban Sánchez Muñoz De 26 años Perdió la vida De un fuerte golpe En la cabeza Que le dio un sujeto De nombre Néstor En Tiveros En hechos ocurridos En la calle Mar Arábigo 509 En la colonia Villas del Carmen El joven Se metió a defender A su padre Martín Juan Francisco Sánchez Gámez De 51 años A quien habían Anabajeado A los responsables María de los Ángeles Muñoz Madre de la víctima Dijo que aún Y cuando hablaron Las autoridades policíacas Sobre la riña Nunca llegaron al lugar Quisieron atropellar A mi esposo Cuando estaba estacionando El carro Y este Y lo quisieron golpear Y en eso salió un mijo Y le digo Oye pues ya está Grande Este mi papá Ponte conmigo Y el muchacho Este Se nojó Y se fue Para la de su casa Donde estaban tomando Y regresó Con varias personas En un carro En un Mustang Y empezaron a golpear A mi esposo Otra vez Nuevamente Lo picaron En varias partes Del cuerpo Y este A mi hijo Lo golpearon Con un bato En la cabeza En el cráneo Lo conocen Si los tenemos Ya identificados A las personas Son de ahí cerca Este Viven ahí Sus suegros Del muchacho Que mató a mi hijo Es problemático Ese muchacho Si hemos tenido Si porque Cuando pasa En varios carros Pasa bien recio ¿Cómo le se llama Ese su hijo Se llama Néstor Antiveros Viene a tratar A la de su hijo Si ya la Ya estamos esperando Ahorita la licenciada ¿Y su hijo Es ciudadano americano Lo alcanzamos A llevar al seguro Porque no llegó Ninguna ambulancia No llegó Ni la policía Y este Estaba inconsciente Cuando llegamos Al seguro Pues ya no se Este Quisieron hacer Lo posible No se pudo Lo Este Cruzaron Para irle paz Y ya Ahí Y así Voz informativa Armando Valdés Bueno La mañana Con 10 minutos Bueno efectivamente Como lo escuchamos En la parte final De la entrevista De esta persona Tuvo que ser Trasladada A la ciudad De igual paz Debido a lo grave De las lesiones Y tampoco allá Fue posible Pues salvarle la vida Falleció debido a los golpes Que sufrió Esta persona Martín Esteban Sánchez Muñoz De 26 años Ocurrió aquí En Piedras Negras También otra persona Que lamentablemente Falleció Fue esto que le vamos a dar A conocer enseguida Falleció atropellado Jaime Romero Barrón De 72 años Él tenía su domicilio En la calle Doctor Cos 413 De la colonia González Fue atropellado Ahí en el cruce De las calles 16 de septiembre Y Tepic Aquí en la colonia Las fuentes El vehículo responsable Es este que estamos viendo Es un Altima Nissan Blanco 2011 No tiene placas De circulación No tiene placas Y lo conducía Carlos Emanuel Benítez Favila De 24 años Inicialmente Don Jaime Romero Fue trasladado A la clínica 11 Del seguro social Para ser valorado De las lesiones Que sufrió Pero ahí Justo donde estaba Siendo atendido Falleció Esta persona Esta persona Que estamos viendo Que es el responsable Huyó Huyó Después de atropellar A esta persona Don Jaime Romero Barrón Pero gracias A las cámaras De vigilancia urbana Ubicadas ahí En el puente Del HIV Fue ubicado El vehículo Altima Blanco Que veíamos Hace unos instantes Y con otra cámara Se le da seguimiento Y fue ubicado Afortunadamente Esta cámara De videovigilancia urbana Se vio Donde sigue Donde huye Esta persona Y donde se detiene Y es como fue Detenido Obviamente El accidente Se vio Que iba conduciendo A mayor velocidad De la permitida Pero pues Un éxito más Una ventaja más De estas cámaras Lograr ubicar A esta persona Que responde El nombre De Se le doy enseguida Carlos Emanuel Benito Favilla De 24 años Es el responsable De haber atropellado Y dado muerte A una persona De 72 años Y que huyó Del lugar De los hechos Fue detenido Gracias a que fue Ubicado Por las cámaras De vigilancia Urbana Son las 9 con 12 minutos La temperatura En un grado centígrado En más información Policía Acá A punto de morir Estuvo Lucía Barrientos Y Barra De 88 años De edad Por monóxido De carbono De los hechos Ocurrieron En la colonia Mundo Nuevo Lucía Barrientos Y Barra De 88 años Se encontraba En estado de coma Después de que Se intoxicara Con el calentador En hechos Ocurridos En la calle Lefonso Vázquez 2203 De la colonia Mundo Nuevo Sergio Váz Sobrino de la mujer Aseguró Que el estado De salud Era delicado Pues mi tía Lucía Barrientos ¿Qué le pasó A la señora? Pues estaba intoxicada Se le apagó El calentador ¿Quién le llevaron Al hospital? Sí No sé exactamente A cuál hospital ¿Ya es grande La persona Surtida? Sí Entre 80 y 90 años ¿Vive sola Ella? Sí ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo a qué hora Fue este asunto? Pues ahorita Nos dimos cuenta Hace como una media hora Pero parece ser Que ella tenía Buen rato Porque estaba Inconsciente Y había Ya vomitado ¿Vive sola? Sí ¿Qué domicilio es aquí? Es ¿Y de Alfonso Vázquez 2003? ¿2203? Sí ¿Colombia no? Voz informativa Armando Valdés 9 de la mañana Con 13 minutos La temperatura Está en un grado centígrado Mucha precaución Si usted va a salir Se cometió Otro asalto A estas tiendas De conveniencia Allá Ahora fue La parte afectada El que está ubicado En el fraccionamiento Doña Irma Agentes de la policía Investedora del Estado Hicieron la detención De Juan Carlos Castilla Cantera Como responsable De haber cometido El robo a Loxo Ubicado en la colonia Doña Irma Donde se llevó 5 mil pesos En efectivo El delegado A la Procuraduría General De Justicia En la región Norte 1 Rigoberto Rodríguez Ríos Da a conocer Sobre los hechos Así es El día de ayer Se recibe aviso A la guardia De la policía Investigadora De la posible comisión Del hecho De robo Con intimidación Se organiza Un despliegue operativo Que logra O que culmina Con la captura De una persona Se recupera Una cantidad de dinero Y un instrumento Sobre esa base Se está integrando Una carpeta de investigación Y en las próximas horas Se estará concluyendo Voz informativa Armando Valdés Son las 9 de la mañana Con 14 minutos Y en más información Está generada En Eagle Pass De acuerdo Al mayor Reconoce La labor Del jefe De la policía Y asegura Que supuesto Abuso policial Está por esclarecerse Tras señalar Que el jefe De la policía Alberto Guajardo Ha hecho un buen papel Al frente del departamento El mayor Ramsey Englis Cantú Dejó entrever Que el caso De los dos oficiales Implicados En un supuesto Abuso de autoridad Será esclarecido Y en ello Siguen trabajando Los Texas Rangers Ayer estuvimos hablando Tocante Lo que es el trabajo Del jefe de policía Porque en situaciones Que pasan En otras comunidades Y como actualmente Hemos podido Lograr De ganar Lo que es La confianza De la ciudadanía Pero no solamente La ciudadanía Pero sino La confianza De otras agencias Federales Estatales De trabajar Con el departamento De policía Que eso es algo Muy importante Para nosotros Como municipio Porque realmente Es algo donde Nosotros queremos Asegurar De que Agencias como El FBI Los Texas Rangers Lo que es ICE DEA Cualquiera De esas agencias Tengan la confianza De trabajar Con el municipio Decía que No iba a permitir El abuso De los oficiales Con la ciudadanía De hecho había Dos casos Por ahí Pendiente Dos elementos ¿Se sabe La situación De estas personas Lo que les puedo Decir sobre Lo que es Eso que pasó Durante el año Es algo Que está Bajo investigación Y eso es Ahorita Lo que se está Finalizando El jefe De policía Está tomando Todos los necesarios Pasos Que se diré Para asegurar De que Esta investigación Se lleva A hacer Correctamente Y fue algo Muy correcto Porque se Quitó Lo que es La investigación Dentro del departamento De policía Y se le dio A otra agencia Y eso es Donde ves La transparencia Voz informativa Elia Saribarra Son las 9 de la mañana Con 16 minutos Es tiempo En nuestra primera pausa Quédese con nosotros Regresamos Ahí más Información policial Que de la ciudad Igual Paz Y cuando regresemos Ya tenemos aquí Los primeros comentarios De la gente Que nos está viendo A través De nuestra página De Facebook Enseguida del corte Vamos a darle lectura Y los vamos a mandar Saludar Regresamos Enseguida Donde se genera confianza Por eso y más Yo voy A Gasco Para los que prefieren Embellecer su hogar Antes de la navidad Llegó Regalón navideño Pintura gratis Solo en cómics Hoy inician Los especiales navideños En gala Diseño en muebles Y es solo Por unos días Aproveche toda la tienda Con un 40% De descuento Con las super ofertas De contado O 18 meses Para pagar Además Un regalo En cada compra Y recuerde que Gala Gala Le da felicidad En este momento Las 9 con 18 minutos La temperatura en un grado Muchas gracias Por seguir con nosotros Ponemos a su disposición Nuestro centro de mensaje 8 7 8 1 22 22 22 Y justamente Ya están llegando Comentarios de personas Que nos acompañan En esta mañana De domingo Buenos días Quería mandar saludos A Iris Que ya está Desde muy temprano Haciendo de comer Bueno seguramente Está ya en Preparando el desayuno El almuerzo Buenos días Me podría mandar Un saludo A la familia Rodríguez Belmares Que estamos Disfrutando del noticiero Muchas gracias Aquí estamos Con mucho gusto Para informarle También Otra persona Se comunica Buenos días Solo para que sepan Que ayer En el incendio En una área comercial Otra persona más Dice Buenos días El departamento El departamento de bomberos Y el municipio Deberían de hacer Promoción Para adquirir Sensores de monóxido De carbono Y de gas A la población Para evitar Una desgracia En un hogar Muy buena recomendación Que nos hace Esta persona Muchas gracias Por sus comentarios Vamos a continuar Con la información También en nuestra página Y nada más Con esta temperatura Y con este viento Van a jugar Béisbol Representando el municipio Yair De Lau Neri Jaime Y Manuel Diego Muchas felicidades Y pues mucha suerte Ojalá que ganen Que valga la pena La enfriada Saludos también También a Iván Palomo Desde Acuña Gracias por vernos allá En la otra frontera Coahuilense También a Ana Costa Y igual Muy buenos días A Irma Rivas Muy buenos Y frío Dice Y saludos Gracias a Irma Rivas Que también nos está viendo Muchas gracias A toda la gente Que se reporta A través de nuestro Centro de mensajes O a través de nuestros Comentarios En nuestra página Vamos a más Información física Allá en la ciudad Igual Paz Pues el alcohol Y la velocidad Es el común denominador Para los accidentes Vehiculares Algo muy parecido Aquí en Piedra Negras Ocurre también Por supuesto Un promedio De 35 a 40 Boletas de infracción Son las que Agente del sheriff Extienden a conductores Que infringen la ley Al transitar En exceso de velocidad Conducir ebrios E inclusive No tener aseguranza Ni tampoco Portar el cinturón De seguridad Dijo Tom Smerber Al reconocer Que además De los caminos vecinales Y las carreteras Jurisdiccionales Los oficiales Actúan dentro De los sectores Para evitar accidentes En la velocidad No solo en las avenidas Sino también Adentro de los sectores Si andamos trabajando En todas las colonias También aquí adentro De la ciudad Verdad Si damos multas Para que tengan cuidado Hay personas Que no respetan Los signs Los saltos No respetan O van muy recio Y todo eso Nada más Por la seguridad No es que queramos Dar multas Pero es para controlar La seguridad Que no va a haber Un choque Algo peligroso O que vayan a machucar A un niño O una señora Pero sí Andamos pendientes En eso Cien por ciento Aparte de la velocidad También por quienes Con alcohol Exactamente Sí Especialmente Si paramos A una persona Que va muy recio Muy rápido Y que ande con alcohol Pues entonces Se va a encarcelar Y que le hacemos Aquí Y eso sale Sale muy caro Eso para Se le quita la licencia Y se le da un permiso Nada más Para que la usen Durante que trabaje Son ocho horas Pero nada más Para eso Y este Pues cuesta mucho Dinero para Tienen que contratar A un abogado Voz informativa Elia Zaribarra Son las nueve Con veintidós minutos A continuación Le damos a conocer La siguiente información Asegura Fuerza Coahuila Media tonelada De pirotecnia Continúan operativos En el estado Para evitar Venta y transportación Ilegal e insegura De productos explosivos En elementos De Fuerza Coahuila Agrupamiento De proximidad social Lograron El aseguramiento De media tonelada De productos explosivos Dentro de un autobús De turismo Procedente De la ciudad de México Y que tenía como destino Ciudad Acuña Coahuila Como parte De los operativos En carreteras y caminos Con el objetivo De salvaguardar La integridad física De quienes transitan Por el territorio Coahuilense Los agentes estatales Se percataron De la presencia De un autobús De turismo Con razón social Travel Tours Estacionado Sobre el acotamiento De la carretera Federal 57 kilómetros 133 En el ejido Santa Teresa De ese municipio Al hacer una inspección Al autobús En las puertas Laterales Del mismo Se aseguraron Cuatro paquetes De pirotecnia Tipo dinamitina Tres bolsas grandes Con lluvia De estrellas Cuatro paquetes De luces De bengala Cuatro paquetes De jarritos Un paquete De escupidor Así como 60 envoltorios De cebollitas Y así Dicho cargamento Fue trasladado A las instalaciones De protección civil Por tratarse De material Inflamable El operativo Vigente Continuará Aplicándose Hasta el próximo Mes de enero Por lo que Se exhorta A la ciudadanía A presentar Denuncias Por la venta De estos artefactos En la línea Anónima 089 Aquí la información En relación A este decomiso De pirotecnia En la ciudad De castaños Pues ahí está La información Vaya decomiso Y que bueno Que fue asegurado Puesto que esto Representaba sin duda Un riesgo Para las personas Que lo iban a vender También Y para los vecinos Porque tiene que estar Como usted sabe En un polvorín En condiciones adecuadas Afortunadamente Ya está bajo resguardo En más información Policíaca Se dio A propósito Los operativos En carreteras Se dio el banderazo De vacaciones seguras Invierno 2016 Autoridades De los tres niveles De gobierno Dieron el banderazo De salida Del operativo De vacaciones Invierno 2016 Que tiene como objetivo Disminuir El índice De accidentes Viales En carreteras El inspector De la policía Federal Preventiva Adición Caminos Jorge Luis Vázquez Zurita Dijo que con 22 elementos Llevan a cabo La acción Que inició el día De hoy Y concluirá Hasta el mes De enero Se inició Hoy a las cero Horas Con un minuto Y va a estar Hasta el día 8 de enero Del siguiente año Recomendaciones Los principales Que la gente Maneje Descansada Que verifique Sus vehículos Que respete Los límites De velocidad Que utilice Los cinturones De seguridad Todos los que vayan A bordo De cualquier vehículo Que no tomen Que extremen Sus precauciones Sobre todo Los climas Que están En esta región Que es lluvia Es niebla Y eso Nos debe Disminuir La posibilidad De la velocidad Sobre todo Hay que extremar Mucho La precaución Poner toda la atención Para que esto De muy buenos resultados Y la gente Es algo Muy importante En este tipo De operativos Objetivo Es llegar A poder Tener Un operativo Y una Una Navidad Blanca ¿Verdad? ¿Dónde se participan? Participamos Por parte De la Policía Federal De esta estación Incluyendo Sabinas Y Acuña 22 elementos Que vamos a estar pendientes Las 24 horas del día Voz informativa Armando Valdés 9 de la mañana Con 26 minutos En más noticias De acuerdo A Carlos Manuel Cipriano Delgado Titular de Tránsito Y Vialidad Por temporada Decembrina Agentes de tránsito Estarán de forma Permanente En la zona Centro de la ciudad Carlos Manuel Cipriano Delgado Titular de Tránsito Y Vialidad Dio a conocer Que desde esta semana Se han venido Implementando Operativos especiales En el primer cuadro De la ciudad Indicó que con motivo De la temporada Navideña Aumenta el tráfico Vehicular En la zona Centro Que se suma A la carga De automóviles Que cruzan Por el puente Internacional 1 Por ello Elementos Del departamento Estarán destacamentados Prácticamente De manera Permanente En el centro De la ciudad Con el fin De dar Vialidad En las calles Hidalgo Y Matamoros Principalmente Señalo que cuentan Con 23 elementos De los cuales Cerca de 7 Se dedican A atender Percances Viales Mientras que El resto Estará en capacidad De brindar Dichas labores Viales Si Aquí Todos los 23 elementos Que pertenecen Al departamento De tránsito Están Asignados A diferentes Puntos Unos En lo que es El área De accidentes Viales Y otros Para Este tipo De trabajo Que se realiza En la ciudad De Los fines Ya no es nada más Los fines de semana Es a diario Que tenemos Las largas filas Para Iglepas Y con esto Damos Mayor seguridad De que Vaya El tráfico Fluyendo Y Donde nos retiene Es allá en la parte De la Unión Americana Donde es donde Se nos atrasa Y nos ocasiona Ese tipo De embotellamientos Aquí en la ciudad Voz informativa Armando López Capetillo 9 con 28 En más información Local Fíjese que a pesar Le comentábamos Al principio El noticiero De lo caro Del dólar Y en este Domingo De lo frío Pues las largas Filas Hacia la ciudad De Igual Paz Se hacen latentes Sobre todo También por el puente Número 2 Escuche Desde el pasado Fin de semana Se ha notado Un incremento De un 4% En el número De vehículos Que utilizan El puente Internacional Número 2 Para llegar A algún punto De los Estados Unidos Ya sea de compras O para pasar Algunos días En la Unión Americana Declaró El administrador Del cruce Miguel Ángel Estrada Mejía El funcionario Mencionó Que a diferencia De otros años Se ha notado Una rapidez En las revisiones Del lado americano Una de las ventajas Que ofrece El utilizar El puente 2 Es que la tarifa Por vehículos Sigue siendo De 26 pesos Afortunadamente Ya se notó Este fin de semana Ayer lunes Estuvo bastante bueno Y esperamos Que de aquí Hasta el 24 Pues tengamos Un buen Aforo Un buen incremento En un promedio ¿Hasta cuánto se incrementó? Es poco Repunto un poco Más o menos Entre un 3,5 4% De vehículos ¿De cuántos? Estamos hablando Que cruzaban Hace dos semanas Y ahora En este fin de pasado Sí Andábamos alrededor De 4,200 4,000 vehículos Y ahorita andamos Cerca de los 4,800 4,700 ¿Cómo sienten Las revisiones Del lado americano? Hay días Hay días Que son muy lentos El día de ayer Estuvo un poco más ágil Se vio el movimiento Tuvimos Bastante aforo Pero se vio Que le dieron Le dieron velocidad A la revisión Entonces Yo creo que es Dependiendo De lo que ellos Tengan de estrategia ¿No? Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 9 de la mañana Con 30 minutos Vamos a dar lectura A un mensaje A algunos mensajes Antes de ir A nuestra siguiente pausa Una persona comenta Nos gusta su programa Muchas gracias Un comentario Aquí en la colonia A Coros En la calle Cedro No tenemos luz Gracias Muy bien Ahí está el mensaje También se reporta Sigue reportando gente A través de nuestra página De Facebook Como Deya Martínez Gómez Que nos manda saludos Y nos desea buenos días Igualmente A Deya María Verónica Cedillo Escuche usted Dice Saludos Ella manda saludar A Felipe Cedillo En la colonia González Quiero entender Que María Verónica Está en Wisconsin Dice Estamos a 27 grados Bajo cero Allá en Wisconsin Si que hace frío Pues si María Verónica Efectivamente 27 bajo cero Frísimo Congelante Allá en Wisconsin Saludos A María Verónica Cedillo Que nos ve A través de Facebook Y le manda saludar A Felipe Cedillo También Eduardo Berumen Gracias Que se reportan De otros lugares De Pues de Estados Unidos Dice Saludos desde Dallas, Texas A la gente de Piedras Negras Dice Eduardo Berumen Muchas gracias Por estar al pendiente De Piedras Negras Y por supuesto Por estar al pendiente De nosotros A través de este espacio De información Vía nuestra página De Facebook Síganos mandando comentarios Aquí los leemos Vamos a hacer una pausa Pero antes tenemos Una recomendación Con nuestro compañero Paul Buenos días Claro que sí La línea exclusiva De aceites disponibles En todas sus estaciones De servicio Gasco Gasolineras La atiende En sus 14 estaciones En Piedras Negras Y Ciudad Acuña En Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Tercer informe Trabajo fuerte Fernando Purón En Johnstone Hemos construido Nueve obras hidrológicas Con una inversión Superior a los 76 millones De pesos Estamos en el bordo sur A la altura del arroyo El tornillo Aquí había tres pequeños Orificios Por donde pasaba El agua de la lluvia Solamente cabía Seis metros cuadrados De área hidráulica Hemos construido Este gran drenaje pluvial Y este gran puente vehicular Con una capacidad Que supera Los 40 metros De área hidráulica Por eso Piedras Negras Es la frontera fuerte De México Primero por ti Porque somos coahuilenses Somos alguien En quien confiar Primero por ti El trabajo Nos espera ya Juntos vamos Sin mirar atrás Piensa por ti Si es posible Ya no existe Unidos lo lograremos Primero por ti Súmate a esta gran familia Hazlo por ti Primero por ti Partido Primero Coahuila Servir para poder crecer Hoy inician los especiales navideños En gala diseño en muebles Y es solo por unos días Aproveche toda la tienda Con un 40% de descuento Con las super ofertas de contado O 18 meses para pagar Además un regalo en cada compra Y recuerde que Gala, gala le da felicidad Son las 9 con 34 minutos La temperatura se mantiene en un grado Muchas gracias por seguir con nosotros Antes de comentarle La siguiente Compartirle la siguiente nota Vamos a presentarle Un comentario que llega Una persona envía saludos A la familia Hernández Desde el municipio de Nava Hernández Lozano Muchas gracias por estar al pendiente De este espacio informativo Y bueno A continuación Le comentamos que De acuerdo al presidente municipal Fernando Purón Johnston El rescate del mercado Zaragoza Regresará el corte colonial Al sector El presidente municipal De Piedras Negras Fernando Purón Johnston Estableció que El proyecto de rescate Y modernización Del mercado Zaragoza Permitirá dignificar Al recinto emblemático De la zona centro De la ciudad Indicó que La obra completa Incluye la rehabilitación De las líneas de agua Drenaje Y energía eléctrica Al interior Trabajos que registran Un 80% de avance Además se colocan Nuevas ventanas En la parte alta Del mercado También se rehabilitaron Losas de concreto Que presentaban daños En su estructura Y se impermeabilizó Todo el techo Y en días pasados Iniciaron los trabajos De rehabilitación De los locales comerciales Antes de que concluya El presente año Se trabajará En los locales de comida Y en el 2017 Se trabajará En la fachada Y parte exterior Del mercado Así como el drenaje Agua y pavimentación De las calles aledañas Resaltó la buena disposición Que ha encontrado En los locatarios Luego del recelo inicial Que algunos expresaron Y que ahora Con las obras en marcha Se han dado cuenta De lo ambicioso Y completo del proyecto Y ahora vamos a entrar En esta próxima semana Antes de que termine el año A lo que es el área De comedores Donde se ubican Las cocinas Como la escondida Por ejemplo Que tiene una tradición Aquí en el mercado Y una vez que terminemos Esta área Los vamos a pasar Ahora sí A las áreas exteriores Primero en los corredores Donde están los pasillos Y luego en los locales comerciales Que están alrededor Del mercado Por las calles Que antes les mencioné En resumen En síntesis La obra Es una obra De alrededor De 25 millones de pesos Que está licitada Y llevamos alrededor De un 30% De avance físico En las obras Todavía vamos a hacer Algunos pagos Antes de que termine el año Para que la obra Siga avanzando Siga promoviéndose Los informativa Armando López Capetillo 9 con 36 La temperatura Se mantiene En un grado centígros Sobre cero El factor viento Sin duda Hace que se sienta Temperatura Por ahí de los cero grados Incluso Me atrevería a pensar En un grado centígros Bajo cero Mucha precaución Hay que salir bien Bien abrigado Fíjese La advertencia Que hace El senador Con licencia Luis Fernando Salazar Él dice Que los Moreira Se juegan en la cárcel En las próximas elecciones Escuche la declaración El panorama político Complejo Que priva Actualmente en Coahuila Habrá de recrudecerse Conforme se acerquen Las elecciones Consideró El dirigente En Coahuila Del partido Acción Nacional Bernardo González Morales Ello debido a que El partido revolucionario Institucional Tiene miedo De perder la elección Y con ello Abrir la puerta A la justicia Por temas tan sensibles Como la mega deuda Los desaparecidos Y las empresas Fantasma Incluso Bernardo González Estableció Que los Moreira Y otros políticos Allegados Se jugarán La cárcel En las próximas elecciones Razón por la cual No descartó Que se presente Guerra sucia E incluso Artimañas A eso hay que sumarle El divisionismo Que se avizora En el tricolor Con la renuncia De militantes Que seguirán El ejemplo De Javier Guerrero Sin embargo Aseguró Que el partido De acción nacional Hace énfasis En el trabajo Al interior del instituto Sin importarle Lo que pase Con el PRI Y mira La verdad Es que El PRI Y mucha gente Sobre todo Del Moreira Se está jugando A la cárcel Hay que decirlo Porque va a tener Que rendir cuentas A los coagulenses Del dinero Que se han robado De las empresas Fantasmas De la mega deuda Y lógicamente Van a utilizar Todas sus artimañas Para no perder El poder Vemos como Se quieren Seguir eternizando El mismo grupo Quieren imponer Un candidato Moreira 3 Vemos un PRI Que se está dividiendo Que le están renunciando Militantes Que han tenido Mucha trayectoria Como pasó El día de ayer Con Javier Guerrero Pero nosotros No ponemos Nuestro énfasis En lo que hagan O dejen de hacer ellos Sino el trabajo Del partido Voz informativa Armando López Capetillo Son las 9 con 38 minutos Le damos a conocer Más información De acuerdo Al padre José Guadalupe Valdés Alvarado Él es asesor De la Casa del Migrante En Piedras Negras Él señala Que el programa De regularización De indocumentado Será una muy buena medida El asesor De la Casa del Migrante Padre José Guadalupe Valdés Indicó que toda ley O iniciativa Que tenga como finalidad Velar por los derechos De los migrantes Y además Le signifique Una oportunidad En territorio mexicano Siempre será bien vista Por los grupos Y activistas De estas causas Esto luego De que el Instituto Nacional de Migración Pondrá en marcha El próximo año Un programa Que les dará A los migrantes Una estancia Legal en el país Además de un permiso De trabajo Dicho beneficio Tendrá una duración De cuatro años Y los migrantes Tendrán la opción De poder quedarse A vivir en México Definitivamente Si así lo deciden Esto también Significa El que se le pueda dar Al migrante Aquellos medios Necesarios Para que pueda trabajar Muchas veces No tiene la manera De Si es Fuera del país El que tuviera Un permiso Para poder trabajar Y esto Y esto Ayuda mucho Para que el migrante Si ve necesario Y conveniente Se pueda quedar También en México Y no vaya a arriesgar Su vida Pasando el río Bravo Puesto que ahorita El río Bravo Es muy peligroso Dado que se le puede Tener La hipotermia En el Migrante Que las temperaturas Cada vez Van a ser Más bajas Entonces Esto Creo que Cada uno de nosotros Hemos de ser Conciencia Y sobre todo El tener la cultura De la denuncia Para que El migrante Sea protegido Por todos los ciudadanos De Piedras Negras Que Solemos ser Hospitalarios Y esto En esto Nos hemos de distinguir Aquí en Piedras Negras Y además de ser Hospitalarios Que seamos Solidarios Voz informativa Ángel Robles Estrada De la mañana Con 40 minutos Pues si hay que ser Hospitalarios Y solidarios Con los migrantes Mucha gente Tiene por ahí Algo de ropa Que ya no le quedó Que ya no le sirve Que ya no le gusta Ojalá pudiera Ordenarla La casa del perinino Siempre hay necesidad De ahí Y más en esta temporada Precisamente En otros temas Decirles ustedes Que los lotes De autos usados Pues se resienten Grandes presiones Por parte De las armadoras Pero también De las propias Autoridades de Hacienda Escuche El que la aduana De piedras negras Solo permite importar Ocho unidades diarias Además de que La Secretaría de Hacienda Sigue sin autorizar El decreto de importación De autos chuecos Son factores Que han favorecido A las agencias De autos Y las grandes armadoras Reconoció el comerciante De autos usados Oscar Martínez Indicó que en la actualidad La crisis Por la que atraviesan Los comerciantes Del giro Ha orillado Al cierre De varios negocios Que no pueden sostenerse En el mercado Por las bajas ventas Ya no es tan redituable Esto cada vez Se ve más El bloqueo Por parte De Vaya De las autoridades Aquí en Piedras Negras Para importar Los vehículos Y Número dos El tipo de cambio Para comprar un vehículo Nosotros tenemos Que comprarlo En dólares Y realmente Se va a ver golpeado Nuestros bolsillos Vaya que Probablemente No van a desaparecer Pocos Muchos Iban a desaparecer Porque pues ya no se va a ver Negocio Tanto lo que es La venta de vehículos Como la importación De vehículos ¿Ven a día finalmente Esta batalla Las armadoras Que siempre están motivando Que se compre un auto nuevo? Muy buena pregunta Es algo que Que se va a analizar Entre Nuestros mismos Nosotros que tenemos Una decisión En ver como Contrarrestar esto De ellos hacia nosotros Y Pues nos vamos a dejar Vamos a tener que Seguir luchando Por el mismo fin Que es Vendiendo vehículos Y financiarlos Aquí a lo que es La frontera De Piedras Negras Voz informativa Ángel Robles Estrada En 18 minutos Serán las 10 de la mañana A continuación Tenemos un enlace Con nuestro compañero Ricardo Bueno Él se concentra En las instalaciones De protección civil En Piedras Negras Ricardo buenos días ¿Cuál es el reporte? Adelante ¿Qué tal? Muy buenos días Para darles a conocer A todo el auditorio Que nos ve En esta mañana Pues las condiciones De clima Y pues el ingreso De este frente frío Donde la temperatura Pues está sintiendo Muy helada Debido al factor Viente Para ello Me desencuentra aquí El comandante De protección civil Francisco Contreras Para que nos dé a conocer Más detalles De las condiciones Que van a estar Esperando El día de hoy Y mañana Las cuales Van a ser Muy frías Casi congelantes Pero para entrar Más a detalles Voy con el comandante Muy buenos días Comandante Bueno pues para conocer El clima Que va a estar Esperando En estas horas Aquí en Piedras Negras Mira para hoy El pronóstico Nos marca Que tendremos Una máxima De seis grados Y ya durante la noche Inclusive Podemos ver En algunas gráficas Tendremos temperaturas El pronóstico Es de menos dos grados A las cinco Seis de la mañana Todavía tendremos Vientos Entre veinticinco Y treinta kilómetros Aproximadamente Hasta las doce Treinta Trece horas El día de hoy Y va a empezar A disminuir Sobre la Ya en la tarde Sin embargo Bueno nos traerá Y nos dejará Más bien El ambiente muy frío Comandante Aquí Con los Podemos mostrar Con la página Del NOA Podemos observar Que Pues a las Que serán Tres de la mañana La temperatura Estaría En un grado Bajo cero Sí mira Aquí podemos observar Que a las cero horas Del día De mañana A la cero con uno Tendríamos una temperatura De menos dos grados Con sensación térmica Serían dos grados Con sensación térmica De menos dos Y a las tres De la mañana Tendríamos una temperatura De menos un grado Con sensación térmica De menos cuatro Seguramente Si los cielos Están despejados La sensación va a ser De una helada Seca Que no tengamos Humedad El día de hoy Actualmente A esta hora Tenemos parcialmente Nublado Lo que se Lo que ha dejado Sentirse Muy frío Es el El aire Que tenemos De nuevo Aquí Ya la sensación Que a las seis De la mañana De mañana Domingo El termómetro Marcaría A la mañana Perdón Lunes Marcaría Menos dos grados A las seis De la mañana A las seis De la mañana El pronóstico Que tenemos Es que Muy posiblemente Tendremos una Temperatura De menos dos grados Con sensación térmica De menos cinco Sin embargo Habría que ver Las condiciones De humedad De nubosidad Para que esto Se convirtiera En seco O húmedo Dependiendo De la situación Sin embargo Bueno Pues va a ser Seguramente Muy frío Entonces El llamado A toda la ciudadanía Para que estén pendientes De los espacios Informativos Para ver si Las madres De familia Deciden mandar A sus hijos A la escuela Si bueno Pues ya ellos Lo dispondrán El sector educativo Nosotros Pues estaremos Las veinticuatro horas Aquí Informando Las condiciones Del tiempo Y ellos Decidirán Eso Pero seguramente Va a estar muy frío La madrugada De hoy Ya en mañana Empiezan a recuperarse De alguna manera Perdón El martes Empiezan a recuperarse Las temperaturas Pero seguirá El ambiente frío Al respecto De los rondines Que dieron La noche De ayer Bueno La noche De ayer Sábado Les invitaron A algunas personas A asistir A los diferentes Albergues Que se tienen Sí Mira La afectación Pues prácticamente Directa Tuvimos Dos personas Dos personas Que llevamos A la casa Del inmigrante Y posteriormente A la una de la mañana Llevamos otra persona Que por los motivos De un pleito Familiar No sabía No tenía Donde quedarse La trasladamos A la A la casa Del inmigrante Fueron Solo Los que trasladamos Para amanecer Estuvimos El desperfecto El destruendo En un transformador En Oaxaca Y Casi Con Tepic De la colonia Nísperos Se interrumpió El servicio De energía eléctrica Y bueno Se le informó Se le comunicó A Comisión Federal De electricidad Mandaron Una Una cuadrilla Y seguramente Están trabajando Tenemos también Otro desperfecto Con caída De tres mufas En Jicotén Camialdama De la zona centro Y también Se está trabajando En ellos Tenemos compañeros De bomberos Por ahí Sin embargo Ya están avisados Con número de folios Recibidos por parte De la Comisión Federal Golfo Norte Y seguramente Se restablecerá En poco tiempo La energía eléctrica Muy bien Bien Ya lo escucharon Vivo vos Comandante De protección civil ¿Cómo estarán Las condiciones Del clima Los trabajos Que se están realizando Y los rondines Que se realizan También para Pues ayudar A aquellas personas Que no tienen Un lugar Donde dormir Pues invitarnos A los diferentes Alveros Que se tienen Y también Pues estar al pendiente Del pronóstico Del tiempo Porque pues las condiciones Van a estar muy frías En las próximas horas Muchas gracias Muchas gracias por tu reporte Ricardo Bueno Gracias al comandante Francisco Contreras Obregón Director de protección civil Buenos días Buenos días A la orden Buenos días En este momento Son las 9 con 48 En 12 minutos Serán las 10 de la mañana Y lo invitamos A nuestra siguiente Pausa comercial Continuamos con más Somos una empresa comprometida Con el medio ambiente Ofrecemos servicios De recolección comercial E industrial Contamos con el mejor equipo Y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio Trabajamos por ti Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia Piedras negras Hoy inician los especiales navideños En gala diseño en muebles Y es solo por unos días Aproveche toda la tienda Con un 40% de descuento Con las super ofertas de contado O 18 meses para pagar Además, un regalo en cada compra Y recuerde que Gala, gala Le da felicidad Ya faltan 10 minutos Para las 10 de la mañana Gracias por seguir con nosotros En este espacio informativo Y antes de seguir con más información Le compartimos mensajes Que llegan en este momento Dice Buenos días Espero y agradezco Lean mi mensaje Con mucho gusto Anoche Como a la una de la mañana En el centro de la ciudad Estaba un escándalo tremendo Comenta esta persona Sirenas por todos lados Golpeados Pregunta ¿Qué espera por parte del presidente municipal Para clausurar Para clausurar tanto antro de vicio? Comenta esta persona También envían saludos Para Mireya Vargas Que le gusta mucho este espacio informativo Gracias Acá en la ciudad de Eagle Pass Está muy frío Está muy frío también Claro que sí Compartimos esta temperatura En este domingo Muy fría Y cómo se encuentran Los puentes internacionales En un momento Le comentamos también Cómo están los puentes Una persona más Se comunica Y pregunta ¿Cuál es la dirección De la casa del migrante? Está interesada En llevar ropa La ubicación Está sobre la calle Anáhuac Muy cerca O en el cruce Casi cruce Con López Mateos A un costado Del jardín de niños Severino Calderón Ahí usted puede acudir En la zona centro A llevar ropa Para las personas Que albergan En este lugar Y continuamos Con más información La mañana Con 51 minutos Dos grados centígrados La temperatura Eso es lo que marca Aquí nuestros instrumentos Justamente de medición Dos grados centígrados Acuérdense también Del factor viento Ya se están programando Y planeando Algunos periodos Vacacionales En las maquiladoras Pero estos serán Dando de acuerdo A los compromisos De cada una De este tipo De empresas El presidente De la industria Maquiladora En Piedras Negras Gustavo Gutiérrez García Señaló que las vacaciones A los trabajadores De las maquiladoras Dependen mucho De que tan avanzados Tengan sus procesos De producción La entrega De sus pedidos O sus metas En el año Por lo que será decisión De cada empresa El otorgarlas O no Indicó que en muchas ocasiones Si se les pagan Las vacaciones A los empleados Pero ellos son Quienes deciden Trabajarlas Y obtener recursos Extras Que les permitan Hacer frente A los gastos A los gastos De inicio De inicio De año Eso depende De la industria Es muy difícil Decirte Que todo el mundo Va a ir A descansar Hay industrias Que no van A descansar Nada más Que los festivos Pedidos extra Producción Atrasada Adelantada Más que nada Son pedidos Extras Y todo el mundo Quiere acabarse El presupuesto Antes de Que se lo recorten El próximo año Aquí estarían entrando Obviamente Las empresas Están afiliadas A INDIC La mayoría De las empresas De la industria Automotriz Nada más van a estar Creo respetando Los días festivos Los otros que Elaboran otro tipo De productos Si podrían tener A lo mejor Un dinero Como te digo Depende de la industria Van a tomar las decisiones Voz informativa Ángel Robles Estrada En 7 minutos Serán las 10 de la mañana En este momento La temperatura Ya en 2 grados centígrados Pero de acuerdo Al pronóstico La máxima Durante el día Alcanzará Cuando menos 7 grados centígrados Hay que estar Muy bien Al pendiente Del clima Y de las condiciones Del tiempo En este día Bueno En más información De acuerdo Al director Del CONALEP Armando Elizondo Cárdenas El sector industrial Requiere que Hay estudiantes Mejor preparados En el área De inglés Durante la pasada Reunión del consejo De vinculación Del CONALEP Se acordaron Entre otros puntos Elevar el nivel De aprendizaje Del idioma inglés Entre los estudiantes Ya que así Lo requiere El sector industrial En la región Reconoció el director Del plantel Armando Elizondo Cárdenas Señaló que Dichas reuniones Permiten conocer Las áreas de oportunidad Para que las maquiladoras E industrias Sigan viendo A los egresados Del plantel Como la mejor opción En mano de obra ¿Qué ajustes hay que hacer A la currícula Para que los jóvenes Que se integran En el sector productivo Cada día Vayan mejor preparados Y puedan cubrir La demanda Que tiene El sector productivo Uno de los puntos Importantes Ahorita Que estamos tocando Es cuestión De reforzar Por ejemplo El inglés En nuestros jóvenes Que es Que es algo Que ya lo habíamos Estado observando Nosotros Con las reuniones De academia De nuestros docentes Y tenemos que Seguir insistiendo A que Los jóvenes Lleven Más horas De inglés Dentro de De su formación Para que el día De mañana Que se integre En el sector productivo Bueno Tengan Un panorama Un poco más amplio En su desempeño laboral Voz informativa Ángel Robles Estrada 9 con 55 Y a propósito De instituciones educativas Fíjese que ya va a graduar La primera generación Ya que rápido Se pasa el tiempo De la Universidad Politécnica De Piedras Negras Este mes Terminaron sus estudios Los alumnos De la primera generación De comercio internacional De la Universidad Politécnica De Piedras Negras Confirmó El rector del plantel Óscar Fernando López Elizondo Agregó que ello Es motivo de orgullo No sólo para sus padres Sino también para Todos los docentes Y personal de la institución Y cuya graduación Se realizará En enero del próximo año Indicó que todos ellos Cuentan con una formación Académica sólida Y que se suma A las prácticas Y estadías realizadas Lo que les permitirá Colocarse sin ningún problema En el ámbito laboral Añadió que dentro De los proyectos Para el próximo año Está el seguir creciendo En el número de estudiantes Y llegar a los 700 alumnos Bueno pues Queremos llegar En el 2017 A tener 700 alumnos Esa es nuestra expectativa Que para el periodo Que iniciará En agosto del 2017 Tengamos ya 700 alumnos Es la meta Que nos hemos trazado Y bueno Estamos cerrando Con muy buen avance De lo que es La formación académica Hoy se termina El ciclo escolar En este mes de diciembre Y termina La primera generación De licenciados En comercio internacional Que próximamente El mes de enero Tendremos la ceremonia De graduación Estamos muy contentos Por ello Porque ya egresa La primera generación De esta universidad Politécnica Que empezará A dar frutos Dentro de lo que es El sector productivo Aquí de nuestra comunidad Y que bueno Que gracias A la formación Que reciben Con nuestros planes De estudios Donde tienen más de mil horas Dedicadas a la formación En el trabajo En este último cuatrimestre Más de 600 horas Pues ya les permite Prácticamente estar acomodados Antes de que terminen Con un empleo Voz informativa Armando López Capetillo 9 con 56 Afortunadamente Además de que se amplía La oferta educativa Si bueno Y como ya veíamos En el caso del Conalem Y ahora en la Politécnica También La mayor parte De los egresados Pues cuando terminan Sus estudios Ya básicamente Salen con una Carrera O mejor dicho Con una Pues empleo Ya formado Si hay muchas oportunidades Bueno y sobre todo Buscarlas Porque de acuerdo Al Instituto O Servicio Nacional Del Empleo Es una área Que permite vincular Las oportunidades De empleo Entre los buscadores Obviamente Y las empresas Se Existe mucha Apertura Para la mano de obra Principalmente O de empleo Principalmente Para operadores Sin embargo Pues finalmente Los técnicos O los universitarios Tienen que ir Abriéndose paso Para poder conseguir Estas oportunidades Resaltar el hecho De que en la ciudad Se está dando Mucho impulso A las universidades Técnicas Tecnológicas Ya las carreras Humanistas O del área Económico Administrativas Pues están perdiendo Un poco más de fuerza ¿No? Por parte de los jóvenes Que deciden Elegir una carrera Universitaria Que bueno Saber que en la ciudad Ya egresa La primera generación De la universidad Politécnica Pero lo que dice Es muy cierto Si hay mucha demanda De empleo Para operarios Para operadores Pero también Es importante Que los operadores Pues estén bien preparados Porque de esa manera Pueden escalar A otros cargos A supervisor A jefe de producción En gerente de producción Etcétera Y entre más preparado Está el operador Pues más oportunidad Tendría De ir escalando Estos cargos De ahí la importancia De que tenga mayores estudios De que cuente Con un inglés básico Que también es muy importante En estos días Y es por eso La relevancia De esto que le estamos Informando De que si alguien Está trabajando En una maquiladora Pues que continúe En la medida De sus posibilidades Con los estudios Para que pueda También así Ir avanzando En el organigrama En cuanto a los puestos De mando Y tenga con ello También que hasta Al final de cuentas El objetivo Seguramente muchas personas Mejores ingresos Así es que Pues a mayor preparación Mejores ingresos Y mejor puesto En el sector maquilador Sobre todo Ya nos vamos amigos A las 9 de la mañana Con 59 minutos Les recordamos Las condiciones del clima Para que usted Por favor Los tome muy en cuenta Así es Tome sus precauciones Para este día Que se pronostica Muy frío En Piedras Negras Y en la región norte De el estado Para hoy domingo Estará mayormente soleado La temperatura máxima Alcanzará 6 grados centígrados El viento del noroeste Entre 15 y 30 kilómetros por hora Con ráfagas De hasta 40 kilómetros por hora La mínima temperatura Será de menos 2 grados centígrados Para el lunes Inicio de semana laboral Y de clases La última semana De clases Antes del periodo vacacional De diciembre De invierno Estará parcialmente soleado Este lunes La temperatura máxima De 7 La mínima descenderá A 1 grado centígrado El martes Se prevé soleado La temperatura máxima De 13 La mínima De 4 grados centígrados El miércoles Continúa soleado La temperatura máxima De 17 La mínima Alrededor de 8 grados centígrados El jueves Estará mayormente soleado La temperatura máxima Será de 15 La mínima Descenderá A 3 grados centígrados Aquí El pronóstico del tiempo Bien Nos vamos amigos Efectivamente ya La última semana De clases Ya a partir de esta semana Empiezan a disfrutar De vacaciones Nivel básico Sobre todo Algunas preparatorias Y universidades Como ya escuchamos Pues ya prácticamente Terminando sus estudios Para regresar El próximo año Son las 10 de la mañana En punto 2 grados centígrados La temperatura Pero el viento Está soplando frío Y fuerte Así es que mucha Mucha precaución Si usted va a salir Gracias por acompañarnos A nombre de todos Todos los que hacen posible Este espacio de información Le agradecemos Y los esperamos A las 6 de la tarde Cuando le daremos a conocer Todo lo más importante En la información Que se haya generado Hasta entonces A nombre de este Unel de Valado Soy Víctor El mundo Garzalara Les desea que siga pasando Un excelente domingo El mundo Garzalara